Dicen que el amor es un ancla en este mundo revuelto y vuelto del revés Que puede que al ir perdiendo fuerza se haga más difícil vivir en él Y yo pregunto cómo se hace, solo quiero que pase este puto infierno Nadie debería tratar con ironía un asunto tan serio Puede que al doblar la esquina se presente una nueva oportunidad O puede que me roguen lo poco que me queda de tacto y de dignidad ¿Qué crees que podría pasar si nos cruzásemos en la gran muralla china? ¿Quién se detendría y quién se alejaría mirando al suelo? ¡Eso no lo sabremos, mi amor! ¡Eso no lo sabremos, mi amor! Todo se resume en buscar a quien pueda vigilar tu sueño Todo pasa por buscar continuamente un oasis en este desierto De aquellos juegos artificiales solo quedan chispas en la penumbra De aquel combate un par de fugiles maltechos Nuestra casa iba a ser un palacio, nuestro equipo campeones del mundo Nuestras noches, nuestras noches más largas de todo el sur de Europa Y vamos camino de ser protagonistas en un libro de aventuras La nuestra y no ser la historia más grande jamás contó ¡Suscríbete al canal!! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!! ¡Gracias por ver el video!! ¡Gracias! Una fiesta en nuestro honor Un refugio en nuestros brazos Un viaje espacial Nuestro viaje espacial Otras mil puestas de sol Compartir este ciladro Desde este mirador Desde nuestro mirador Deja no lo veremos, mi amor Eso no lo veremos, mi amor Eso no lo veremos juntos Eso no lo veremos, eso no lo veremos, mi amor Eso no lo veremos, mi amor Eso no lo veremos, mi amor Gracias por ver el video.